muy buenos días a todas y a todos ustedes en esta ya mañana ya más calurosa del 31 de marzo ya se terminó marzo terminó la primera cuarta parte del año y pues estamos aquí reunidos para escuchar una conferencia del doctor José María López Prado de quien ahorita voy a leer su reseña curricular y pues antes que nada doctor le agradecemos muchísimo que esté usted con nosotros acompañándonos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro en esta mañana muy buenos días buenos días muchas gracias es un placer para mí sí gracias doctor pues para nosotros es un honor y además esta conferencia es bastante pues significativa porque es la última de un ciclo de conferencias pues que que se detonaron a raíz de la pandemia del COVID-19 en que muchos por primera vez oímos la palabra Zoom no como enfoque sino como una plataforma que pues nos da la facilidad de estar platicando con usted usted vive en Monterrey y nosotros estamos aquí en Querétaro así es pues esa es una de las cosas que yo creo que se van que llegaron para quedarse y bueno pues este pues en este ciclo de conferencias se han abordado diferentes temas que que a los jóvenes les han reforzado y al público en general le han reforzado en su pues en su conocimiento en sus programas educativos en sus intereses personales y artísticos entonces pues le agradecemos cerramos con broche de oro y miren voy a leer la reseña del doctor José María López Prado es doctor en educación por el Instituto Universitario en Sistemas Administrativos de Monterrey tiene un postdoctorado en política educativa estudios sociales y culturales por el centro de estudios e investigaciones para el desarrollo docente AC a cargo de CONACYP su línea de investigación es la educación musical pertenece al sistema nacional de investigadores y su institución de ascripción es la Universidad Autónoma de Nuevo León en la cual se desempeña como catedrático de violonchelo en la facultad de música es concertista de violonchelo por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid funge como subdirector del Festival Internacional de Música Mexicana y entre sus publicaciones más recientes se encuentra el artículo titulado beneficios de la práctica musical en los niveles de educación básica obligatoria en México publicado en la revista iberoamericana para la investigación del desarrollo educativo y precisamente es del tema que el doctor nos va a hablar la la música pues es una profesión que requiere de mucho de mucha entrega de mucho amor de mucho sacrificio pero dentro de todo esto hay hay pues ciertas cosas que si sabemos pues es es tenemos un camino como más allanado y parte de ello es saber estudiar y saber resolver pues cuestiones técnicas a partir de una cuestión pues no sólo intuitiva sino más 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 este intelectual entonces doctor pues voy a permitirme compartir un powerpoint que que usted nos hizo favor demandar y a raíz de ahí pues vamos a escuchar vamos a escuchar muy atentamente su su conferencia quedamos de usted doctor muchas gracias sí pues acerca de esto de la práctica instrumental podemos abordar dos aspectos fundamentales lo que es aspectos físicos más de la cuestión de la posición del cuerpo y aspectos más psicológicos psicopedagógicos que luego también nos llegan a afectar verdad en la en el rendimiento en cuanto a los aspectos físicos desde que empieza el estudiante la una de las primeras preguntas que nos que nos hacen a los profesores es cuánto tiempo debo de estudiar verdad y bueno con respecto a esto hay que tener cierta mesura con respecto a cuánto y cuándo ensayar por ejemplo está muy claro que si estás enfermo estás exento de ello sobre todo si eres cantante pero por otra parte si sólo ensayáramos cuando nos encontrásemos perfectamente bien la mayor parte de nosotros no pues no agarraría el instrumento nunca en la con los niños cuando eres padre a menudo te encuentras ante un dilema similar no es fundamental convencer a tu hijo para que haga su trabajo como es debido pero también puedes desanimarlo hasta hasta el punto que le que le agarre manía al instrumento entonces hay que establecer ahí un balance nuestra seriedad como profesionales no debería convertirnos en seres obsesionados con nuestros hábitos de trabajo pero no hay otro remedio que ser disciplinado si realmente en un momento dado como estudiante no te apetece practicar pero sabes que debe hacerlo que debes hacerlo no te irá mal recordar que hay mucha gente que que bueno pasa su vida trabajando en oficios no deseados y que no se sienten satisfechos en este en este plano de su vida sobre cuánto tiempo hay que estudiar bueno pues no existe un consenso propiamente dicho algunos maestros mencionan ciertas cantidades otros insinúan pero ciertamente casi en ningún caso dan una indicación única sin embargo los demandantes requerimientos técnicos del instrumento apuntan hacia sesiones más largas que breves tres horas al día es un adecuado promedio mínimo para un alumno avanzado un profesional perdón sin embargo hay quienes estudian cinco o más horas para los niños de acuerdo a su nivel y a su edad el periodo podría reducirse no hasta media hora o 15 minutos dependiendo de la edad a continuación les relataré el tiempo de estudio que algunos violinistas célebres han considerado que se debería indicar dedicar al instrumento debemos tomar en cuenta que la constancia es en el estudio es esencial verdad si podemos poner la primera diapositiva la segunda mejor dicho por ejemplo galamian celebre violinista argumenta que a través de una práctica diaria irregular avanzará mucho más el estudiante que largos o intensos periodos espaciados de forma irregular o espasmódica en palabras suyas otro gran violinista menújin subraya la determinación no llega en súbitas rachas de ferocidad que hace temblar a la tierra en el lenguaje de la época es medida más bien por la capacidad de mantener el esfuerzo tranquilamente sobre un largo trayecto perdón perdón doctor si están viendo bien el powerpoint están cambiando las diapositivas sí ahora está en la tercera verdad pero si si van cambiando si van cambiando sí muy bien a mí me pusiste junio y al maestro le pusiste mayo creo entonces ahí fue donde nos hicimos bolas perdón se metió ahí una una situación adelante doctor por favor sí muchas gracias entonces como comentaba la determinación menújin otro gran violinista habla de la determinación que es una es una práctica tranquila inflexible pero también paciente y relajada por cuatro o cinco horas establece seis días a la semana menújin advierte de que se debe trabajar con cuidado seriedad intensidad y concentración es muy importante la concentración ya sea que se dedique una o diez horas al día por su parte otro gran violinista célebre que pasó la historia Auer insiste realmente no importa cuánto tiempo practiques si practicas con los dedos ninguna cantidad es suficiente si practicas con la cabeza dos horas son suficientes y es así muchas veces practicamos con la cabeza en otras cosas y el rendimiento no es el mismo que si estamos resolviendo concentrados los problemas que tenemos delante entonces aconseja Auer nunca practicar más de 30 o 40 minutos seguidos y descansar y relajarse por lo menos 10 o 15 minutos antes de empezar a trabajar nuevamente otro gran violinista millstein declara a los jóvenes que practican cinco o seis horas raramente están de hecho concentrados en lo que están haciendo aquí vuelve a aparecer ese término de la concentración que es muy importante para para el rendimiento la combinación de buen trabajo y suficiente tiempo de dedicación tiene mucho que ver con obtener los mejores resultados la profesora de violín del departamento de pregrado de julia school catherine cho enfatiza la necesidad de que los niños estudien adecuadamente y que aprendan a pensar por sí mismos en cuanto al tiempo dedicado a la práctica diaria niños que presentan un alto grado de motivación musical considera que a la edad de siete a nueve años 30 minutos 30 minutos o de 30 minutos a una hora de estudio resulta suficiente destaca que cuando los niños se sienten satisfechos y contentos mediante una buena práctica no necesitan ayuda en relación con la motivación ya que su autoestima sube muy rápidamente la tendencia natural en ellos es que estudien lo que necesitan en general resulta recomendable estructurar el estudio en bloques que no excedan los 50 minutos aunque en ocasiones las unidades de trabajo pueden ser ligeramente menores o mayores lo importante en todos los casos es concebir el tiempo de estudio como tiempo de calidad como como ya hablábamos por esto es conveniente también blindar cada unidad de 50 minutos comprometiéndose con un trabajo productivo y evitando distracciones las distracciones que en la actualidad más se dan pues son el celular a través del whatsapp el correo electrónico el facebook todo todo esto tiende a distraer mucho la concentración tras cada bloque de trabajo focalizado es conveniente realizar un breve descanso de aproximadamente 5 o 10 minutos y la musculatura y el cerebro necesitan oxigenarse y salir por un momento de su elevado ritmo de trabajo estudiar mucho tiempo seguido sin planificar descansos suele conllevar un descenso enorme de la concentración es muy importante establecer pausas pausas que nos que nos den esa para recobrar tomar aliento y recobrar esa concentración de la clave hablamos si no son repeticiones sin sentido agotamiento muscular y se cometen muchos errores que conducen a no aprovechar todo el trabajo muy bien la respuesta a la pregunta de cuánto es conveniente estudiar va a depender de variables también la edad como ya hablábamos cuando son niños o ya son más más jóvenes y el nivel académico no es lo mismo un principiante que que alguien que ya está por salir de la carrera también el nivel de aspiraciones debemos tomar en cuenta que no todo el ejecutante tiene el deseo de insertarse al mundo laboral como un ejecutante sino que lo toma de una manera más o como un complemento para otra disciplina más como puede ser composición etcétera los las características psicológicas y fisiológicas de cada músico va a ser otra de las de las variables depende también de las del físico de cada de cada músico y de su estado de salud el instrumento musical también el grado de efectividad de la práctica el volumen del material a trabajar no a veces hay etapas en las que no no tenemos tanto tanto trabajo tantos pendientes digamos y y el volumen es es menor y también por último el valor otorgado a posibles compromisos o actuaciones a veces pues nos sentimos más presionados con ciertos compromisos de actuaciones y eso hace que estuvimos en mayor mayor cantidad muy bien a modo orientativo y según se desprende de diversas investigaciones realizadas en el contexto europeo los estudiantes de grado superior estudian una media aproximada de 25 horas por semana los pianistas aparecen como los que más horas dedican al estudio seguido de los instrumentistas de cuerda lo que menor dedican por obvias razones pues son los cantantes o los instrumentistas de metal algo que parece común en la mayor parte de los solistas y profesionales haber dedicado a su juventud una gran cantidad de horas y esfuerzo continuado a desarrollar habilidades técnicas y musicales una vez consolidadas muchos de ellos necesitan estudiar menos para mantenerse en forma y hacer frente exitosamente a sus compromisos una vez que ya está forjada la técnica ya ya se trata de profesionales pues es no es tan tanto el tiempo para para buscar y aparte también las estrategias son el abanico de estrategias es mucho mayor que cuando en la etapa de estudiantes en las que en las que uno está aprendiendo a estudiar existe no obstante sesiones conocida como el caso de la famosa violinista Midori quien cuando nuevo se encuentra de gila suele estudiar cuatro o seis horas diarias y bueno la misma Midori comenta de que de que es nada menos que un bueno su violín es un guarnetius del yeso del yesu y ella comenta que empieza a ponerse un poco celoso eso que siempre se dice de que el instrumento es muy celoso el instrumento y necesita de atención y de mucha práctica otra célebre pianista Lisa de la Rocha tenía verdadera pasión por el estudio lo primero que quería saber cuando llegaba al aeropuerto en su gira era dónde había un piano para poder estudiar en ciertas ocasiones en la en la que se encontraba de gira en Sudáfrica le ocurrió una comprometida anécdota no se quedó encerrada en una sala y a oscuras y continuó estudiando hasta que terminó luego logró encontrar un celular para comunicarse un teléfono para comunicarse en aquella época con con alguien que la pudiera auxiliar y sacar de de ese encierro que ya que que ya había tenido y que había aprovechado para estudiar todo todo el tiempo bueno el mensaje final en con respecto al estudio es positivo si aprendemos a a trabajar de una forma eficaz e inteligente no sólo podremos hacer más con menos sino que además las mejoras que ello producen nos conducirá a estar más motivados también esto de la motivación es muy importante siguiendo nuestro recorrido por el estudio de calidad es conveniente plantear el estudio en diferentes fases por ejemplo con el fin de sentar con mayor solidez las bases de las obras que van a ser interpretadas en público pero antes vamos a hablar de de los lapsos de descansos en la en la planificación debe de tenerse en cuenta los descansos que debemos tomar dentro del estudio estos son fundamentales no estar horas con la misma partitura o la misma modalidad de estudio pues este este hábito resta el que se puede aprender con más facilidad cambiar de tema de estudio cada cierto tiempo antes de que nos canse demasiado por ejemplo no es conveniente estar más de una hora seguida sin descansar y estudiando lo mismo muchos estudiantes y músicos profesionales pasan ahora cada vez más tiempo trabajando con la computadora de manera especial a partir de la pandemia por lo que es muy importante que que se apliquen los mismos principios con descansos de cinco minutos cada media hora para evitar sobrecarga física y mental entonces indispensable indispensable establecer intercalar lapsos de descanso y esto va a mantener también la mente fresca y vas a va a reposar el cuerpo previniendo así también posibles lesiones otro parámetro en el caso del instrumento de cuerda puede ser descansar por lo menos diez minutos por cada cincuenta minutos ensayo incluso durante este último periodo en el caso del violín pues no es recomendable sostenerlo tocando sin parar muy bien veo que está frecuentemente hay que bajarlo en la postura de violín y relajar el cuerpo flesh por ejemplo propone descansar quince minutos después de cada hora de labor la práctica sin pausa según en sus palabras por varias horas seguidas es extremadamente adversa para nuestra concentración entonces le establece una rutina de cuatro horas y en esta rutina pues plantea una una hora para la técnica en general una y media para el estudio técnico del repertorio y otra hora y media para le lo mencionar como música absoluta verdad que es pues probablemente he dicho los conciertos sonatas va todo todo lo que es el repertorio de en este caso del violín por su parte bárbara luri san describe la secuencia de estudio que la maestra de la dorothy de la de la de julia school asignaba a su discípulo ella pensaba en una primera hora de técnica básica como esa articulación cambios de posición vibrato golpes de arco una segunda con pasajes de repertorio escalas y arpegios y una tercera con estudios o para mí y una cuarta una cuarta un concierto y una quinta bajo repertorio recital bueno en todo esto se recomienda de igual forma descansar diez minutos entre horas y y es esta propuesta que que hace dorothy de la de igual forma esto de los descansos aparte de establecer las lapsos de descanso en dentro del estudio es bueno descansar también la obra durante unos días o semanas y esto permite que madure y evaluó evolución en nuestro interior las pausas en esta etapa de estudio ayudan a sedimentar y permitir y que evolucione el material trabajando en nuestro interior dejar descansar durante unos días son incluso semanas una obra y ya se encuentra en esta fase suele aportar muy buenas sensaciones cuando se retoma la la obra pues ya ha madurado en silencio muy bien el el pianista enrique varía considera que una obra es algo orgánico con con vida algo con vida cuando este excelente solista prepara sus conciertos trabaja con con intensidad las obras que va a interpretar y las deja descansar durante un determinado periodo de tiempo después se encuentra con algo completamente transformado y asentado con mayor profundidad lo que le permite expandir al máximo sus posibilidades interpretativas y cosechar éxitos verdad incluyen su preparación periodo de descanso de las obras que presenta en sus conciertos y esto apoya aporta madurez y una nueva perspectiva la interpretación el estudio puede llegar a provocar cansancio muscular y más drásticamente llevarnos a alguna lesión si no se toma en cuenta algunas precauciones hay una cita por ejemplo de jorge bolet pianista que dice tengo que ser sincero odio estudiar nunca me ha gustado pero es necesario tengo que hacerlo porque amo tocar es el precio que hay que pagar verdad por por interpretar a gusto y después de de haber revisado algunos de los principales componentes del estudio eficaz vamos a centrar en la importancia del equilibrio entre la cantidad y la calidad del estudio el hecho evidente que se depende de las investigaciones es que el estudio es un irrenunciable camino hacia el buen rendimiento musical necesitamos tiempo para aprender y más todavía si se trata de aprendizajes que incluye componentes motrices en su libro el violín interior dominique el jopeno resalta que que dificultad e interpretación son incompatibles el público no puede seguir satisfactoriamente una obra que no transmita facilidad sin el dominio por parte del músico de los recursos de la sonoridad la afinación o el ritmo las interferencias que ellos supondrían en la presentación del mensaje musical impedirían una experiencia musical de calidad y mediante la práctica lo inicialmente difícil se vuelve natural y accesible en la medida en la que conseguimos dominar las dificultades técnicas interpretativas de una obra una importante parte de la acción musical queda ya automatizada gracias a que los esquemas musculares y mentales básicos de la ejecución se encuentran ampliamente consolidados podemos centrarnos con mayor plenitud en la música la facilidad ganada mediante el estudio actúa como un trampolín que nos conecta con el mundo de las emociones la comunicación y su canalización eficaz a través de la música el estudio resulta por tanto necesario para encontrar seguridad y libertad en la interpretación muy bien una cita de Frank List no sé si es una dispositiva más quizás aquí está si la técnica del estudio nos menciona es más importante que el estudio de la técnica bueno esto es una frase muy reveladora siempre hablamos de la de la técnica pero también pues no necesariamente hay algunos maestros por ejemplo el maestro Daniel Barenboim que considera que estudiar escalas por ejemplo para él no es algo definitorio porque siempre plantea de que los conciertos de Mozart por ejemplo las toda la cantidad de escalas que hay no se puede trabajar técnicas sobre las mismas obras entonces con respecto a esto hay mucha mucha variedad de opinión el psicólogo Anders Erikson en sus investigaciones realizadas en los 90 estas investigaciones tuvieron una gran repercusión y parecían confirmar que la cantidad de horas dedicadas al estudio representa un fiable predictor del nivel del rendimiento musical Erikson afirmaba que eran necesarias unas 10.000 horas de estudio acumulado para alcanzar un nivel de músico un nivel musical excepcional sin embargo no se puede inferir de esas investigaciones que dedicar una gran cantidad de tiempo a estudiar garantiza un buen rendimiento musical como hablábamos la calidad ¿verdad? la cantidad de estudio es importante para evitar por evidentes razones que tienen que ver con los procesos de aprendizaje si el estudio no es de calidad el recorrido del músico es evidentemente menor cantidad de calidad son dos ingredientes importantes para obtener óptimos resultados sin embargo no podemos renunciar a la calidad para tener algún tipo de resultado positivo investigaciones posteriores han cuestionado el excesivo acento puesto a esta cuestión a la cuestión cuantitativa de siempre el número de horas y atribuyen el buen rendimiento musical a la presencia e interacción de diversas variables así mismo es indudable que la cantidad sin control lleva consecuencias poco deseables tanto en el plano físico como en el psicológico si consideramos únicamente el aspecto cuantitativo del estudio puede llegar a insertar elementos contraproducentes que retrasen aún más el progreso tanto estudiantes como maestros hemos sido víctimas de algún tipo de aprendizaje adverso que ha costado mucho tiempo para poder erradicar una mala posición que hemos dejado pasar y ya se ha automatizado en nuestro en nuestro quehacer diario y luego ha llegado un profesor y ha dicho no, tienes que hacer esto de esta otra forma y es más difícil volver, borrar esta información y volver a agravar la correcta entonces estudiar inadecuadamente y más de lo aconsejable pues suele producir también aparte de esto puede producir molestia y lesiones que más que favorecen el proceso de avance representan un obstáculo ahí por ejemplo en la diapositiva tenemos todos los tendones del violinista de su mano izquierda entonces pues aquí si con una mala posición pues puede provocar tendinitis hombros y cuellos rígidos labios inflamados en el caso de los alientos o incluso una alteración del tono del tejido distonías focales son muy a menudo la consecuencia de forzar en exceso la maquinaria cuerpo y mente muy bien con respecto a esto de los aspectos físicos de la práctica como vemos ahí al violinista a su mano izquierda los músicos padecemos muchas enfermedades y lesiones propias de esta profesión y muchos de estos problemas se inician en la época de estudiantes entonces esto afecta y afecta a todos los tipos de música desde la clásica el jazz hasta el rock y la música tradicional los otros daños que podemos sufrir los músicos son en el oído son problemas un problema grave con muchos tipos en muchos tipos de música sobre todo cuando se trabaja con el sonido amplificado se deben tomar precauciones para no exponernos directamente o amortiguar por medio de tapones que coayuven a preservar nuestra integridad auditiva las largas horas de ensayo al comienzo de la carrera de los músicos son la principal fuente de problemas aunque a veces solo se manifiestan mucho más adelante de repente se visualiza la inflamación de algún tendón sin haber manifestado una gran molestia también debido a que el estudiante puede tener el umbral del dolor muy alto por eso es muy importante mantenerse muy alerta en cualquier tipo de ante cualquier tipo de molestia y bueno lo que hablábamos establecer los descansos antes mencionados para para cuando uno note la mayor el menor indicio de rigidez o de molestia pues parar descansar y volver a retomar siempre sin forzar la aparición de la fatiga durante la interpretación musical se debe entender como como la incapacidad de los músculos para mantener la misma intensidad del esfuerzo básicamente se trata de un mecanismo de defensa que intenta evitar las posibles consecuencias de una actividad desmesurada en principio la fatiga es reversible pero si continúa afecta los músculos y puede derivar en la aparición de fatiga muscular crónica cuando la actividad es muy intensa o implica la intervención de grandes músculos por ejemplo el practicar un deporte uno detecta si está usando en exceso los músculos gracias a las sensaciones como hablábamos el cansancio la tensión las molestias percibidas en ellos o la incapacidad para mantener la velocidad deseada o seguir practicando a veces queremos tocar más rápido pero como vulgarmente decimos no nos dan los dedos y eso tiene que ver mucho con esto de la tensión la tensión muscular la dificultad estriba en que para tocar un instrumento no usamos grandes músculos y por eso dichas sensaciones pueden pasar desapercibidas se debe recordar que el nivel de esfuerzo y por tanto la rapidez con la que aparece la fatiga están determinados por tres factores uno la intensidad de la ejecución la velocidad de tus movimientos y la duración de la práctica estos tres factores deben mantener un equilibrio para evitar la aparición temprana de fatiga por tanto si tocas con gran intensidad o velocidad debes hacerlo por poco tiempo o dicho si quieres tocar mucho tiempo tendrás que hacerlo con un bajo nivel de intensidad o velocidad para que los músculos puedan soportarlo la regla habitual es que cuanta más intensidad velocidad o esfuerzo despliques al ensayar más necesitarás preocuparte por dar esos descansos insisto regulares a tus músculos es como un maratón por ejemplo si queremos aguantar toda la carrera debemos dosificar nuestro esfuerzo para llegar a la meta no siempre ir el primero a veces pues el primero es el es el que llega al final del maratón a la meta hablando de los músicos de orquesta ellos tienen pocas posibilidades para planificar sus ensayos es incluso más importante que al ensayar por cuenta propia recuerden una regla estos músicos también deben aprovechar cualquier oportunidad para compensar la falta de control en los ensayos de la orquesta entonces deben intensificar los calentamientos y aprovechar toda oportunidad para practicar estiramiento relajación y respiración profunda generalmente son ensayos de hora y media a veces hasta dos horas que estamos sentados que en una posición fija y hay que aprovechar aparte del calentamiento pues oportunidades que hay en ciertas pausas para hacer algún tipo de estiramiento de relajación de una respiración profunda porque a la larga también puede ocasionar ciertas lesiones hay otras causas de fatiga también muy importantes aunque no afecten directamente al músculo puede estar relacionado con no prestar especial atención al aspecto físico general del cuerpo por ejemplo es importante establecer un horario en el sueño el sueño insuficiente también nos nos llega a afectar no no seguir una alimentación balanceada también todo todo es un es un conjunto llevar un estilo de vida aceptario y y bueno pues también más involuntariamente la existencia de alguna enfermedad o deberse a algún tipo de fatiga mental que está más relacionada con procesos de estrés que esté viviendo pues con la familia o algo algún tema personal o la interferencia de otras actividades como los síntomas de la fatiga no siempre se detecta fácilmente hay que centrarse en las sensaciones de los músculos que pueden ser un indicio de su presencia esto que hablamos de la tensión la rigidez el deterioro de la ejecución musical o las sensaciones de de cansancio durante o después de tocar siempre es bueno que te apoyes en tu maestro él te indicará qué tipo de manifestaciones visibles debes estar vigilando y apoyarte si es posible en tu estudio personal frente a trabajar frente a un espejo para que para que lo hagas visible hagas visible esa posición no deseada hay que tener presente que se pueden manifestar también estas molestias horas después incluso al día siguiente con lo cual tal vez no no se asocien estos síntomas sutiles con el acto de tocar y si aparecen tales señales de cansancio debes de ajustar los parámetros de la de los de la ejercitación de los músculos la velocidad es es uno de los parámetros tocar a a un tempo lento la intensidad no es necesario poner toda la carne en el asador digamos y y la duración también de la de la práctica compensar la carga eh que son que soportan mediante un trabajo muscular adecuado y tener en cuenta las condiciones físicas eh y psicológicas en que en que se trabaja como una de las eh causas del trabajo muscular excesivo de la fatiga y la falta de control sobre la tensión y el esfuerzo al tocar tienes que revisar si estás empleando tu cuerpo de la mejor de la mejor manera posible eh y en esto te tienes que apoyar en tu profesor como hablamos o también en dado momento con un fisioterapeuta de preferencia eh que a lo mejor eh tenga algún tipo de conocimiento algún tipo de relación con la música para que entienda un poquito el tipo de de músculo que nosotros usamos pero un fisioterapeuta también te puede te puede apoyar con con este tipo de molestia eh prestar atención a la percepción de la tensión de los músculos también de la espalda de los hombros de los brazos de las manos el cuello la cara eh si los hombros están muy elevados si cierran los puños con fuerza o si tensan los músculos de la cara o la mandíbula seguramente descubrirá áreas en que la tensión no es la no es la adecuada y bueno hay técnicas corporales también como la técnica calesander feldenkreis mesendier el tai chi los pilates el método trager entre otras muchas que bueno son una buena forma de mejorar estos aspectos sería buena idea comenzar por introducir en la rutina diaria estos ejercicios de calentamientos que comentaba antes de tocar y también aparte después unos ejercicios de recuperación activa después también hacer estiramientos después de la práctica también puede ser beneficioso realizar un trabajo muscular que compense estos desequilibrios y las posturas altas al tocar un instrumento estar tantas horas en la silla pues a la larga la columna se va los músculos de la columna se van debilitando y uno se va encorvando y bueno el deporte idóneo para practicar como ejecutantes es la natación para ejercitar una buena postura y la y la flexibilidad muscular cuando estés aprendiendo una pieza nueva una nueva técnica o movimiento es probable que la falta de automatización te obliga a generar de modo inconsciente tensión muscular adicional que una vez completado el aprendizaje debes de eliminar deben de eliminarse de la respuesta automática aprender la nueva pieza centrándote en los componentes menores de la música para luego ensambrarlo en unidades mayores te ayudará a evitar este efecto no siempre practicar de arriba a abajo sino también dividir y estructurar la obra en pequeños fragmentos para de esta forma tomar esa conciencia de esa relajación que que nos evita esas tensiones es mucho más probable que la lectura repetida de la pieza incremente la tensión en estos puntos donde la música presenta mayor reto de ejecución al iniciar el proceso de aprendizaje debes esforzarte en reducir estas tensiones innecesarias y si no sucede así y sigues tocando pasajes con excesiva tensión el movimiento automático pues se incorporará no solo al movimiento deseada sino también la tensión innecesaria y es muy probable que también con los nervios en el escenario esta tensión provoque errores de ejecución igualmente entrenar los músculos para que se relajen entre notas y es muy importante también cuando durante la ejecución usar solamente la cantidad de energía estrictamente necesaria no debes considerar aprendido un pasaje si no has aprendido a controlar la tensión entre las notas si si usas más fuerza de la realmente necesaria también hay que hay que observarlo para lograr ese sonido que tienes en mente pero que que lo consigues en base a tensión eso no es no es recomendable porque no vas a poder aguantar mucho tiempo tocando por ejemplo cuando el martillo de la tecla del piano ha golpeado la cuerda no tiene sentido seguir presionando con fuerza de forma similar la presión sobre la cuerda en un cello en un violín para que la nota suene correctamente debe ser la adecuada pasado cierto punto cualquier fuerza adicional supondrá un gasto innecesario de energía y una fuente de tensión que limitará o hará más difícil otros movimientos simultáneos y posiblemente afecte al sonido los guitarristas deben tener cuidado y evitar una presión innecesaria de la mano antes de pulsar las cuerdas además de los ejercicios vocales habituales que preparan los músculos de la boca la garganta y la naringe los cantantes necesitan concentrarse en el cuello los hombros el tronco la respiración abdominal profunda durante los ejercicios de calentamiento muy bien hemos dedicado un espacio a hablar acerca de los aspectos más físicos de la práctica hay otros aspectos que son más relacionados con con lo emocional son estos podemos llamarlos aspectos psicoemocionales de la práctica estos aspectos hay que tomarlos muy en cuenta hay algunos aspectos emocionales que desde la etapa de estudiantes se deben evitar para la buena marcha también de los estudios y el bienestar en general la investigadora Lucía García Guadalupe se hizo la pregunta de por qué los artistas infravaloran habla de los artistas en general tanto todo lo que lo que hacen ¿no? y menciona que que bueno durante 11 años pues vio muchísimas veces como estudiantes salían llorando enfadados frustrados de audiciones con ciertas clases y bueno bajones anímicos ¿no? estudiando encerrados en alguna cabina escuchando de todo menos menos lo que lo que querían oír ¿no? entonces bueno ella menciona que el aplauso más importante que te pueden dar es el tuyo propio pero cuando no no tienes ni eso pues si no tienes tu propia aprobación todo se desarma todo se viene abajo entonces es muy importante valorar desde el principio nuestra labor como estudiantes y ejecutantes en general los músicos son conscientes de que dedicarse a la música afecta a la concepción que se tiene de civismo y de su profesión y es que la música supone un concepto muy complicado de definir desde un punto de vista social se podría decir que se trata de una forma de percibir el mundo así como un gran instrumento de conocimiento que ayuda a la construcción general de la realidad aparte es una carrera muy larga también se conoce como una de las más largas que existe ¿no? en muchos casos el alumnado comienza a los nueve de años de edad y pues también existen casos desde mucho antes de los cinco años y en el mejor de los casos pues terminan veinte veintiún años veintidós y son diez años compaginando también música y estudios obligatorios después de esto hay también muchos músicos que siguen especializando y dedican a lo mejor cuatro años más plenamente al estudio musical o aparte lo llegan a compatibilizar aparte con otras carreras universitarias y bueno esto provoca muchas veces desgraciadamente el abandono de los estudios y la causa del abandono de los estudios pues puede ser la suele ser la doble escolarización la dificultad de encontrar una posición laboral para finalizar los estudios optando por otra de una mayor cotización laboral aunque esto está un poco alentado por creencias epistemológicas muy asentadas en familiares me refiero a la idea un poco motivada por el desconocimiento de que la música es un complemento y no una carrera por sí misma por tanto independientemente de la situación personal en la que te encuentres es muy importante disfrutar del proceso de convertirte en un ejecutante un intérprete y tratar de recibir la intensidad de tu estudio no es la deseable de siempre tomar decisiones para sentirte en todo momento satisfecho en tu carrera muy bien la foto la diapositiva expresa muy bien el tema que vamos a seguir perdón doctor exactamente si el pianista que se esconde está escondido dentro del piano porque bueno dice un estudio de Kaspersen y Gunnar en 2002 realizado con estudiantes de conservatorios noruegos se encontró que la ansiedad junto con el pánico escénico suponía elementos muy comunes y problemáticos en la vida del alumnado ahí vemos al pianista en plena en pleno concierto escondido dentro de la caja algo un poco pues cómico los mismos investigadores afirman en su discusión que resulta muy interesante el hecho de que nuestra muestra extraída de una población normal con un buen funcionamiento a nivel social informe sobre tan desbastadora ansiedad en un campo que está relacionado con sus estudios o sea parece que es de las profesiones que pueden llegar a provocar más ansiedad y asimismo se observa en el estudio que los músicos que acostumbran a ser solista pues reflejan en mayor grado frente a los que no la actuación en solitario genera por tanto más ansiedad e infravaloración que cuando tocamos en grupo quizás porque nos sentimos más arropados además se habla de una diferencia entre la intensidad de estos factores dependiendo si la música que se estudia es clásica o jazz siendo esta según este estudio de menor afectación esto podría estar provocado por uno de los efectos que tiene la improvisación común en este último género las actuaciones en directo como ellos afirman la facilidad para la improvisación puede no afectar a la ansiedad de antes de la actuación pero si es de gran importancia durante la misma podría ser este sentimiento de libertad en la música que crean lo que disminuye el grado de ansiedad presente en sus actuaciones a raíz de esto se considera importante estudiar también los aspectos psicoemocionales que nos afectan pues normalmente solo se suelen dar importancia a estos aspectos técnicos que hablamos en la primera parte a problemas físicos y bueno se hablan también cuando se manifiestan de manera avanzada cuando ya existe algún tipo de lesión cuando estas afectaciones suponen el día al día de estos estudiantes y profesionales no debemos sentirnos mal por tener alguna situación emocional que esté afectando nuestro rendimiento acompañado de estos factores emocionales se conoce además que la actuación musical pues requiere un gran nivel de destreza en muchas habilidades como la motricidad fina la coordinación así como la atención la memoria la estética y las habilidades interpretativas llegar a este nivel de destreza exige muchísimos años de práctica y de estudio la mayoría parte en solitario además de un constante e intensa autoevaluación ahí por ejemplo vemos el director de orquesta que está ansioso porque interpreto que es como que que alguien viene detrás a quitarle el lugar ¿no? entonces bueno debido a esto resulta comprensible que cualquier intérprete se pueda sentir abrumado a la hora de tocar o de interpretar delante de un público de hecho la efectividad de los conciertos supone un elemento muy importante dentro de la imagen que tienen los músicos profesionales sobre sí mismo es por todo esto y por todo lo vivido como músico a lo largo de muchos años que resulta necesario reflexionar sobre cómo nos vemos respecto a nuestra propia música a nuestro aprendizaje nuestro propio trabajo y el por qué muchas veces nos sentimos insatisfechos algo fundamental es poseer buenos hábitos de estudio tanto para prevenir y no fomentar ansiedad escénica como para que dichos estudios sean optimizados y le podemos sacar mayor partido en muchos sentidos realmente en la mayoría de los estudiantes de música existe este nivel de estrés en cuanto a que mayoritariamente estos compaginan estos estudios con otros de tal manera que el tiempo de dedicación se limita ante todo en épocas de exámenes y audiciones es cierto que la cantidad de tiempo es importante para poder preparar nuestra intervención con garantías y existe un tiempo mínimo objetivo necesario para la preparación pero sobre todo hay algo que hay que indicar existe un mito bastante extendido que dice algo así como lo que pone en la diapositiva ese mito que si te pones nervioso es que no lo llevas suficientemente preparado no has estudiado lo que debías si te pones nervioso es que estás inseguro y todavía no estás preparado aunque puede afectar lógicamente la poca preparación en cuanto a aumentar los nervios ante la ejecución tampoco se puede afirmar y mucho menos generalizar que esto sea así que sea un causa-efecto no es tan sencilla la cuestión en muchos casos sí sí se lleva bien preparada la obra y de igual forma aparecen los nervios en cuanto a la costumbre para el estudio me voy a referir a aquellas características del modo de preparación aunque me voy a centrar más en aspectos conductuales de unos buenos hábitos de estudio no podemos olvidarnos de otras condiciones básicas para para nuestro fin así cuidar los factores ambientales como el lugar donde estamos estudiando hablando de el factor ambiental es preferible que sea siempre el mismo sitio ya que facilita el hábito que se va adquiriendo por asociación tener como un lugar nuestro personal para hacernos sentir más a gusto decorarlo y adecuado a nuestro estilo va a contribuir a ello lógicamente el lugar ha de ser cómodo con muebles que facilitan nuestro bienestar también las condiciones físicas no pueden ayudar una iluminación correcta la mejor es la luz solar hay que procurar que no se den resplandores ni contrastes fuentes de luz y de sombra y es importante también que haya ventilación que renueve el aire de oxígeno si cerramos la habitación mientras estudiamos es conveniente abrir las ventanas y las puertas varias veces mientras nos tomamos un pequeño descanso en cuanto a la temperatura que sea agradable aunque es preferible pasar un poco de frío que un poco de calor a veces aquí en Monterrey es difícil hace mucho calor casi gran parte del año en cuanto los ruidos que nos vengan del exterior procurar insonorizar en la medida de nuestras posibilidades la habitación de estudio así también evitaremos que los otros miembros de la familia o vecinos nos tengan que escuchar de manera obligada no cabe duda que todas estas circunstancias ideales que si bien hay que tomarlas en cuenta pues no deben de servir como freno para dejar de estudiar dejar de practicar a veces y en los tiempos que vivimos más debemos adaptarnos en pos de no estancarnos y obtener resultados a pesar de las circunstancias adversas y me refiero a este periodo de contingencia que acabamos de pasar no siempre el contexto también socioeconómico económico familiar de las familias en el que nos encontramos nos da facilidades sin embargo es aquí donde tenemos que sacar el empeño de superarnos y ser creativos recientemente me comentaba comentaba el maestro de percusiones en torno del sabón de nuestra facultad de uno de sus alumnos que fabricó una marimba en un tablón en esta época de pandemia para para tener esa herramienta que le permite seguir trabajando en ciertos aspectos y no no tenerse que detener por completo entonces ahí estudiaba en mudo digamos bueno pues eso es ahí se ve la creatividad del estudiante para tratar de seguir superándose a pesar de las adversidades pero existen otros aspectos importantes en el estudio y que si son negativos pueden perjudicar nuestros intereses por eso podemos aprender estilos de conducta que nos alíen con nosotros es bueno que también nos fijemos un horario semanal y diario para los estudios donde se refleje el tiempo que vamos a dedicar a las distintas partituras su obra recordar que el horario se hace para nosotros lo cual no vamos a permitir después de probarlo el cambiar algunos aspectos de él tampoco vamos a ser víctimas de un auto en posición ¿verdad? y tampoco a cambiarlo constantemente según nos encontremos y así y todo una vez conseguido un horario posible hay que tener en cuenta que lo podemos realizar es en un 80 90% autopactado o sea debemos ser flexibles ¿verdad? con nosotros mismos si un día nos faltan 20 minutos de lo planeado para un estudio saber que se pueden recuperar otro día y bueno esto se tiene que tener en cuenta pues en ocasiones suelen fallar las planificaciones y al ver que no se cumplen y si tenemos unas expectativas demasiado rígidas no pues no se van a cumplir también ayuda el hecho de escribir nuestro plan y tenerlo a la vista siempre que lo veamos como una ayuda positiva y no como un castigo que debemos cumplir y el comentarlo con nuestros amigos familiares compartir también con los compañeros el plan de estudio que tenemos y intercambiar también este tipo de información nuestro estudio es prioritario a otras actividades que se proyecten dentro del horario eso es también importante tomarlo en cuenta para llegar a convertirnos en músicos profesionales es nuestro trabajo y hay que respetarlo siempre que ofrezcamos esa esa actitud muy bien hablemos de de la idea de siempre desde el principio de forzar a que todo salga perfecto en nuestra ejecución en nuestra en nuestra práctica diaria los estudiantes de música cuando preparan alguna obra y se encuentran con algunos pasajes con alguna dificultad que por distintas razones no se pueden no pueden conseguir en un día de estudio se empeñan en conseguirlo por los medios que sean que sean sacrificando técnica estética musicalidad y a veces hasta la salud pues como hablábamos pueden se pueden derivar lesiones musculares en los labios brazos en los dedos en la espalda es una sensación como de batalla personal que hay que ganar cuando esto ocurre se dispara la ansiedad incluso la ira la agresividad haciendo que se asocien estas emociones a lo que estamos llevando a cabo y ello puede más tarde ser un precursor de ansiedad y nervios escénicos entonces este no es un buen hábito cuando un pasaje no se consigue es preferible tranquilizarnos ejecutarlo por parte relajarnos parar y estudiar pensar en definitiva las diferentes posibilidades y sobre todo tener en cuenta que no ocurre nada si ese día no lo hacemos perfecto o bien posiblemente no sean causas inherentes e inmodificables de nosotros sino motivos pasajeros que desaparecen motivos que están relacionados pues con la vida diaria de estrés de irritabilidad de desgana y al día siguiente pues se ven las cosas de otra forma empeora la situación cuando después de intentarlo muchas veces olvidando además otros aspectos importantes del estudio lo dejamos así para el día siguiente con lo que se crea una reacción adversiva con esa actividad a veces no siempre es bueno estacionarlo y entonces en algún momento es preferible terminar una sesión de estudio con algo fácil positivo algo agradable donde podamos disfrutar aunque sean unos minutos y entonces dejarlo muy bien la actitud actitud positiva antes veíamos a la niña tocando el violín feliz creo que era una dispositiva anterior ¿verdad? a esta exactamente si se ve como un niño está tocando su instrumento con una cara de alegría y satisfacción sin este tipo de ansiedades ni irritabilidad ni nada por el estilo entonces bueno nuestras emociones negativas dependen de nuestros pensamientos y nuestro pensamiento depende de nosotros mismos esto a veces lo olvidamos y pasamos horas o días lamentándonos de esta asignatura de esta obra del profesor del poco tiempo disponible la cantidad la dificultad de las tareas sin darnos cuentas que esto no va a cambiar nada y no solo no nos ayudará sino que nos impedirá conseguir lo que pretendemos todas las personas pasamos por momentos donde las emociones negativas se adueñan de nosotros tenemos pensamientos automáticos desagradables que versan sobre el futuro el posible la posible reprobación la inutilidad de nuestra tarea en el sentido de nuestro trabajo etcétera y lo podemos evitar pero sí podemos evitar el estar horas y horas incluso días o semanas dando vueltas y vueltas a lo mismo esto sí que es voluntario no es automático y depende de nosotros el querer el saber apartar estos pensamientos esas emociones de nuestra persona por supuesto que no todos los estudios todas las asignaturas han de ser de nuestro máximo agrado ni todos los compañeros ni todos los profesores pues además no lo podemos evitar pero como digo nuestra actitud sí podemos controlarla y hacer que nuestro estudio sea más agradable de lo que es el repetir mucho quejas constantes sobre las cuestiones que nos agravan va a contribuir a que nos agraden aún menos tampoco consiste en decir lo contrario a lo que sentimos también eso significaría engañarse pero sí atenuar un poquito esta realidad con pensamientos más realistas más positivos en pos de del beneficio propio por supuesto decirnos a nosotros mismos cosas reforzantes por seguir nuestra planificación después de cada sesión de estudio que no pesen más los errores cometidos las metas no alcanzadas que el hecho de estar haciendo lo que nos proponemos muy bien podemos pasar a la siguiente diapositiva ahí se ve al pianista medio aburrido pensativo triste bueno evitar distracciones esa era la idea existen muchos problemas de cara a la concentración de los estudios motivados algunos de ellos por situaciones externas que debemos evitar por ruidos como hablamos por el facebook por el whatsapp instagram no sé y otros muchos causados por tener en estos momentos ideas, imágenes, pensamientos que no se pueden apartar y como le están lógicamente a la tarea de memorizar y de aprender cuando ocurre esto se debe intentar apartarlo de nuestro cerebro centrándonos en lo que estamos haciendo una y otra vez si vemos que pasa el tiempo y no lo conseguimos una buena estrategia es detener el estudio marcarnos un plazo de tiempo 15-20 minutos para sentarnos tranquilamente relajados y dedicar todo este tiempo a centrarnos mucho en aquello que no podemos apartar sino algo así como muy bien ya que no se pudo apartar esta idea o pensamiento voy a dedicarle 20 minutos en exclusiva y después de estos minutos vuelvo a estudiar ya de una forma más atenta así no mezclamos unas cosas con otras y evitamos el estar luchando contra esas ideas que no nos permiten estudiar de una manera correcta si vemos que continúa la imagen o la idea como de manera permanente entonces debemos aliarnos con ella es decir percibirla no como una amenaza a nuestra labor y concentración sino como algo que puede estar ahí mientras realizamos los estudios también podemos buscar aliados escuchando haciendo otro tipo de actividades que también nos motive y nos vuelvan a adentrar en el mundo del estudio de la concentración de la práctica y eso lo podemos hacer escuchando alguna grabación de un solista que nos motive o viendo alguna clase magistral que nos y de esta forma se nos invita de manera natural a estar motivados y recobrar ese empeño y esa concentración muy bien no sé si la próxima diapositiva bien el el siguiente aspecto es que podemos cometer fallos cometer fallos es algo inherente a nuestra condición humana y estos fallos se pueden cometer en cualquier faceta de nuestra vida en laboral sentimental o familiar por supuesto que debemos esforzarnos en que sean los menos posibles pero no es muy positivo el catastrofizar estos errores como músicos es posible que cometamos algunos fallos en conciertos en audiciones y en los estudios también no conseguiremos interpretar como queremos algunas obras pasos pasajes cuando lo estemos preparando pero no debemos generalizar esto a un fracaso futuro a nuestra valía como estudiantes o futuros profesionales y tomar tener mucho cuidado con permitir una avalancha de ideas racionales que se derivan de esto por ejemplo el pensamiento de que seguro que el día del concierto me ocurre lo mismo de que el pasaje es muy difícil de que es es horrible no estudiarlo bien que nunca lo voy a conseguir estos pensamientos negativos que pueden apoderarse y que no vienen nada más que entorpecer todo el trabajo realizado en lo personal he tenido la experiencia de alumnos que en presentaciones me contaban que han tenido la idea de ir contando los errores conforme se sucedía en su interpretación es muy importante no ver la música como una suma de errores o aciertos sino como un discurso emocionante donde uno tiene la gran oportunidad de comunicar el mensaje del compositor de adentrarse en otra época buscar todo el lado concentrarse desde una perspectiva más amplia no exclusivamente en ese error no permitir que un fallo sea lo único que puedas valorar en un concierto estamos acostumbrados esto está motivado porque estamos acostumbrados a desde que empezamos a estudiar un instrumento a valorar lo que tocamos y eso está muy bien ya que aprendiendo de los errores es como mejoramos pero no podemos llevar el hecho de la evaluación al extremo derrotista y destructivo entonces no hay que permitírselo no todo está bien o está mal hay toda una gama de matices entre entre ambos extremos y hay que sopesar lo que ha salido bien y lo que no aprender de ello intentar mejorarlo para la próxima vez con ello no quiero decir que no que no te importe hacerlo bien o mal todo lo contrario tu actitud frente al reto un concierto una audición tocar frente a alguien debe ser de disfrute entonces bueno pues hace uno lo que más le gusta entonces por qué no por qué no disfrutar de ello aquí tenemos la foto del cantante de post Alejandro Sanz y bueno en declaraciones suyas que son artistas que se mueven frente a públicos masivos pues menciona sentirse a gusto disfrutar la conexión con el público y uno nos comenta que había en uno de sus de los libros dedicados a él que había diez mil personas auditorios masivos como comentaba y estaba muy a gusto cantando y la gente en silencio de vez en cuando se oía olé eso fue muy emotivo y salir de allí con el ego subidísimo orgulloso de que hubiera sucedido en una cosa así precisamente en Cádiz y como dice ahí en la diapositiva tomó una comunicación por encima de lo simpático que puedas no ser el público no era ese silencio nervioso de a ver si se equivoca sino de respeto de entendimiento y muy emocionante entonces establecer esa conexión también con el público para evitar ese tipo de pensamientos referidos más hacia el error ¿no? como hablamos todos somos humanos y cometemos errores muy bien Daniel Barenboim pianista y director célebre también nos habla de la enseñanza en realidad consiste en no no en decirle a alguien lo que tiene que hacer sino en enseñarle a pensar a formularse sus propias preguntas una de las tareas más importantes del maestro es enseñar a estudiar al alumno ya que de esto depende que él pueda seguir correctamente las instrucciones de la clase y obtener los resultados que se esperan sin estudio es imposible tocar el instrumento sin un buen uso sin un buen estudio es imposible tocarlo correctamente el desarrollo el desarrollo humano el desarrollo del alumno en gran medida es basado en su propio trabajo individual y por lo tanto la creación de buenos hábitos de estudio y el entendimiento de esta necesidad deberán serle inculcados durante el estudio individual será importante incrementar la atención voluntaria la concentración para garantizar un mejor rendimiento por encima de todo lo que hay que dejar claro el estudiante es la necesidad de una concentración mental completa y continua durante el estudio la práctica actividad la práctica individual es una actividad más importante para el desarrollo del intérprete tanto desde el punto de vista técnico como musical si no se realiza de manera constante diligente y suficiente poco se puede avanzar aún teniendo talento y un magnífico maestro sin práctica las lecciones se desperdiciarán ante la creciente frustración del profesor Galamian señala que el camino hacia el dominio del violín es largo y largo y se requiere gran dedicación y perseverancia para alcanzar el objetivo el talento ayuda a facilitar el camino pero no se puede en sí mismo ser un sustituto del trabajo duro de la práctica añade que incluso el trabajo duro será de poco beneficio si es del tipo que no da resultados ya que hay tanto buena práctica como mala y desafortunadamente la mala es mucho más común que la buena no hay nada más valioso para un instrumentista que la habilidad de trabajar eficientemente saber cómo lograr lo máximo en sus resultados benéficos usando el mínimo tiempo los más notables pedagogos enfatizan que en la práctica de instrumentar la prioridad debe ser el trabajo mental sobre la rutina puramente física la labor mental es la verdadera fuente de todo progreso ahí vemos un cerebro formado a base de pentagramas y bueno es crucial aprender a practicar eficazmente el intérprete dedica un elevadísimo tiempo porcentaje de su vida profesional ensayando el propósito de un buen estudio es aprovechar al máximo todo ese tiempo y con este fin en mente es vital aprender y depurar estrategias para un trabajo productivo lo primero es tener objetivos a corto mediano y largo plazo por lo que es primordial mantener es primordial mantener un estado alerta y consciente sobre nuestras fortalezas debilidades así como monitorear nuestro desarrollo y esto evidenciará nuestras prioridades particulares es claro que el estudiante en consulta constante con su maestro podrá valorar más realísticamente realistamente perdón estos factores es al principio el profesor será quien enseñe e inculque los mejores hábitos de estudio después el alumno podrá refinarnos a través de la literatura disponible y finalmente con creciente experiencia si hay un criterio más amplio el educando obtendrá una capacidad cada vez mayor para desarrollar y depurar las estrategias que le funcionen mejor Galamian insiste enfáticamente en que una de las más grandes responsabilidades del pedagogo es el enseñar a sus discípulos cómo practicar especialmente las etapas iniciales en palabras textuales dice que si analizamos el desarrollo de los artistas famosos nos damos cuenta de que en casi cada caso el éxito de sus carreras enteras dependía sobre la calidad de su práctica habitualmente la práctica era siempre superlizada ya sea por el maestro o su asistente la lección no lo es todo los niños no saben cómo trabajar solo el maestro debe enseñar constantemente al niño cómo practicar uno de los factores de mayor importancia es darle estructura a la sesión de trabajo esto con el fin de cubrir los materiales y metas particulares del día así como procurar de continuidad a los objetivos a mediano y a largo plazo Galamian enfatiza que tanto el desarrollo de la técnica como de la interpretación deben formar parte de la tarea diaria proponer dividir el tiempo en tres áreas sin embargo reconoce que no debe ser rígido siempre lo de la rígidez sale a colación no debemos de ponernos la soga al cuello en este aspecto ni en el número de horas puesto que cada estudiante tiene posibilidades y requerimientos diferentes ni en la rutina el sol está a variar la secuencia y no no esplayarse demasiado en una sola cosa entonces establece tres apartado un tiempo de construcción dedicado a superar problemas técnicos y avanzar el equipo propio en general en un tiempo de interpretación y dedicado a la solución a la ejecución de la obra musical que se ajuste a nuestras ideas interpretativas personales y un tiempo de ejecución por último que debe ser agregado cada vez que se está preparando una pieza para presentarla en concierto y durante este tiempo se toca la obra completa sin detenerse y de preferencia con acompañamiento por su parte Carl Flesch en su libro en 1924 ya había abordado esta problemática a través de preguntas que debe uno practicar y cómo debe ser dividido el tiempo de que disponemos y Flesch distribuye lo distribuye de la siguiente manera en primer lugar la adquisición de la más grande cantidad posible de técnica en general en este punto quisiera al referirme a la técnica mencionaba unas palabras de Robert Schumann con respeto a las escalas en palabras textuales nos dice un buen músico no debe abandonar jamás las escalas y otros ejercicios con los dedos pero esto no es suficiente hay quienes creen que con ello pueden conseguir buenos resultados y los hay que pasen todo el día entregados a ello incluso cuando son mayores es un error imaginas pasar tu vida intentando recitar cada vez más rápido el abecedario estoy seguro de que puedes emplear tu tiempo en cosas más provechosas estos son consejos que nos dejó el gran compositor romántico Robert Schumann y bueno no hay más remedio que hacer escalas u otros ejercicios por el estilo cada día donde en el caso los instrumentistas de cuerda someten sus dedos o en el caso de los cantantes su voz a una disciplina férrea sin embargo hay que dedicarse a ello solo el tiempo justo solo es un medio para lograr un fin mucho más satisfactorio y divertido la clave del asunto es saber por qué lo hacemos algunos piensan que ciertos ejercicios les hacen sufrir es señal de que le están produciendo algún beneficio pero esto es un poco peligroso un peligroso engaño cuando en particular cuando cada día comienzo mi ensayo con las rutinas escadas y otros otros mecanismos pues bueno es como una sensación de limpieza de higiene y bueno pues es algo muy importante regresando otra vez hicimos este enciso de las escalas como nos comentaba Carl Fletch de sus de sus de la adquisición de la técnica en segundo lugar hablaríamos de después de la adquisición de la técnica la segunda fase es el empleo correcto de esa técnica en el estudio de una composición musical siempre tomar en cuenta la técnica al servicio de la música y no al revés no no pensar siempre en la la música como como un despliegue de virtuosismo sin pensar un poquito más allá en el mensaje que que trató de dejar el compositor y por último la reproducción perfeccionada de la composición sobre las bases de la facilidad técnica adquirida esa facilidad técnica nos va a a dar una una facilidad para para la reproducción de las obras mucho más que nos va a permitir ser más fiel al texto y en esta fase comienza el estudio propiamente dicho ya disponemos de una imagen global de la obra de una idea más clara de lo que primero hemos conseguido las dificultades principales ya quedaron identificadas ahora es el momento de avanzar y conquistar terreno y para tal fin la estrategia más utilizada por los músicos expertos consiste en centrarse en fragmentos reducidos en los que analizar y solucionar los problemas que se presenta trabajar con pequeñas unidades contribuye más efectivamente a superar las dificultades cuando el famoso violoncelista Giorgio Ma era niño su padre le decía memorizar solo dos compases al día de una de las suites de Juan Sebastián Bach y con el paso de los tiempos el resultado era sorprendente cuando Giorgio Ma se convirtió en un angelista consagrado insistía en la conveniencia de simplificar las dificultades considera que los problemas complejos suelen llevar a sentirnos tensos durante el trabajo mientras que si se descomponen en elementos básicos es posible abordar cada elemento sin estrés las siguientes propuestas pueden ayudarte a sacar el máximo propósito el máximo partido a esta fase de trabajo entonces debemos establecer criterios de calidad aprender a resolver problemas y bueno un buen uso de las repeticiones al igual que sucede en el proceso de la elaboración de los mejores productos al estudiar es conveniente someter a control de calidad existente todo aquello que realizamos y de manera de esta manera cuidamos cada elemento que es incorporar la memoria muscular asegurando su buen ensamblaje y la construcción fiable de la obra que pretendemos interpretar en el futuro cuando planteamos el estudio a partir de un estándar elevado de calidad nos convertimos además en protagonistas de la elaboración de algo valioso y nos sentimos a su vez más motivados en el trabajo dispones de una sencilla clasificación de aspectos en los que cuidar la calidad puedes elaborar tu propia lista incluyendo aquellos elementos que consideres más convenientes elementos sonoros elementos de precisión de la calidad del sonido del ritmo de una buena afinación de un buen rícor en el tempo del gusto musical de la interpretación y bueno establecer otros más relacionados con cuestiones corporales como una buena postura libertad de movimientos aspectos psicológicos de concentración de una buena disposición para el trabajo buscar continuamente la calidad del trabajo contribuye a activar los procesos motivacionales y cognitivos que entran en juego en un estudio eficaz debemos aprender a resolver problemas una vez que disponemos un marco de referencia guía es el momento de hacer frente a las dificultades y a todos aquellos aspectos que requieren mejora tenemos que identificar y definir problemas una actitud receptiva y una escucha atenta durante el estudio contribuye a identificar problemas o aspectos susceptibles de mejora podemos darnos cuenta por ejemplo de cuando se pierde la calidad del sonido de notas que no están afinadas o de una tensión muscular excesiva si no identificamos este tipo de asuntos quedarán sin resolver acumulándose y restando de esta forma valor a la ejecución si después de varios intentos no se produce una evolución satisfactoria es conveniente definir exactamente de qué se trata el problema y en ese momento preciso y en qué momento preciso está ocurriendo por obvio que parezca cuando más explícito seamos describiendo las dificultades en mejor disposición estaremos nos encontraremos para buscar soluciones una vez identificado el problema conviene clarificar en qué dirección queremos ir es decir tener una representación mental o verbal del resultado deseado de lo que hacia dónde queremos ir dar respuesta a la pregunta qué quiero tener nos ayuda a concretar cuando estará resuelto el problema o la dificultad como dice el experto Eduardo Bono definir el propósito o la finalidad de nuestro pensamiento genera en la mente un estado que favorece el proceso de búsqueda de soluciones por ejemplo un pasaje de semicocheas que está sucio donde se rozan cuerdas en el caso del instrumento de cuerda pues qué quiero qué quiero obtener entonces hay una formulación verbal donde uno expresa quiero ser capaz de tocarlo con limpieza y precisión y una representación mental donde uno visualiza el pasaje bien ejecutado tanto desde un punto de vista sonoro como con la precisión de movimientos o acciones y bueno siendo más conscientes del resultado que debemos obtener nos encontramos en mejor disposición del lugar qué obstáculos se interponen para conseguirlo en ese tramo del proceso de resolución de problemas la pregunta clave es qué impide que salga el pasaje un cambio de posición el sonido que quiero tener el carácter que quiero darle a esa frase y es el momento de activar nuestra capacidad de observar todos los elementos implicados en la situación con el fin de analizarlo y pensar sobre sus posibles conexiones algunos ejemplos de observaciones comunes pues son la tensión excesiva del brazo que frena mi movimiento para un cambio de posición la posición de las manos de los dedos los labios en el caso de los alientos si es inadecuada para poder realizar con eficacia el movimiento uno pensar también necesito trabajar más las dobles cuerdas me encuentro acelerado corporalmente y eso impide que los movimientos y mi respiración sean libres he tomado mucho aire y eso me bloquea no tengo claro lo que quiero conseguir estoy demasiado ansioso o estoy yendo más rápido de lo que mi gente puede controlar con naturalidad esto sucede muchas veces que a veces uno tiene en mente una velocidad toca pero como como en el arcón los dedos los dedos no te dan porque no tienes la preparación para tocar esa velocidad entonces bueno muy a menudo una parte importante del problema constituye una actitud equivocada que puede ser una del tipo psicológico como ya hablábamos ese miedo a fallar de las prisas por obtener los resultados de la falta de concentración o la corporal que también habíamos mencionado acerca de la mala postura de la tensión de los movimientos descoordinados entonces pensar también que los aspectos psicológicos y corporales se retroalimentan las prisas por ejemplo producen también más más tensión corporal y bueno probar soluciones o estrategias los músicos experimentados disponen de un amplio repertorio de recursos y estrategias para superar los obstáculos con los que se encuentran en realidad todos podemos aprender a resolver mejor los problemas más los problemas puesto que nuestra mente está diseñada para buscar soluciones especialmente si mantenemos una actitud consultiva positiva ante las dificultades muy bien hablemos de esto que desde un principio se insiste mucho en estudiar de arriba abajo en ocasiones muy criticado estudiar las obras de arriba abajo porque demuestra como imprecisión como falta de limpieza en los detalles y bueno mantener el equilibrio entre la costumbre de ensayar una obra de corrido o hacerlo meticulosamente puede ser complicado y este problema puede resolverse hasta cierto punto si se tiene la posibilidad de tocar regularmente con otro músico en cuyo caso probablemente tengan que tocar sin poner mucha atención fragmentos largos incluso movimientos enteros siempre va a ser muy enriquecedor hacer música de cámara o tocar con cualquier tipo de agrupación o compañero que nos ayuda de manera holística a resolver muchas cuestiones pero cuando este es práctica no solo lo más conveniente es mantener esa esa balanza en el punto medio ¿verdad? de practicar de arriba a abajo y también ver pasajes porque detener continuamente al ensayar una obra musical separando sus partes también puede alejarte irremediablemente de su esencia así que muchas veces te viene bien tocar de arriba a abajo incluso si lo haces te das cuenta de que te estás incluso si si te das cuenta que te estás equivocando una y otra vez una vez y otra también pero por otra parte tocar por otra parte también de los efectos contraproducentes de tocar de corrido sin preocuparse en el ser por la perfección es peligroso porque los defectos también se arraigan ¿no? Los violistas Galambian y Flech advierten sobre los graves problemas que surgen cuando no se realiza una rutina balanceada existen alumnos que se van a los extremos Galambian lo describe como el concertador que se pasa dando conciertos para sí mismo durante la mayor parte de sus horas del trabajo y bueno en contraparte está el sobreanalítico que desmenuza cada compás en sus elementos componentes en sus elementos componentes y se mantiene trabajando con esos elementos sin ninguna sin nunca ponerlos juntos nuevamente de esta forma una composición deja de ser una obra de arte viva y permanece para siempre como una serie de retos técnicos sobre el tipo concertador señala que ellos pueden desarrollar un buen sentido para la continuidad musical de la obra pero sus pasajes difíciles continuarán sin dominar y el equipo técnico en general permanecerá deficiente similar opinión expresa Flech al indicar que al enfocarse solo en tocar lleva inevitablemente a un amateurismo ya que no solo los recursos técnicos generales del ejecutante se disminuyen pero tocar puramente por placer sin ser crítico resulta en negligencia del lado técnico por lo que la ejecución en concierto siempre dependerá más o menos de la casualidad sin embargo antes de la actuación es conveniente poner a prueba el rendimiento a través de diversas experiencias en las que nos obligamos a interpretar la obra sin interrupciones también podemos verlo de la óptica de la tensión muscular y desconcentración que se produce cuando cometemos errores cometer fallos y estar relajados es algo importante que los errores que cometemos durante los estudios no consigan activarnos ponernos tensos ponernos nerviosos es bueno practicar también el hecho de cometer un error pero continuar ensayando y relajarnos por ejemplo podemos hacer ejercicio e interpretar toda la obra entera de principio a fin independientemente de si cometemos fallos o no y no parar no parar cada vez a rectificar y repetir esto hasta que conseguir que estemos relajados al fin y al cabo en la presentación final vamos a tener que interpretar que el discurso se realice en su totalidad y para eso también se necesita un entrenamiento en cuanto a las etapas de estudio de una obra nos menciona Asir Polo violonchelista y profesor que hay que trabajar muy conscientemente dice para mí un profesional es una persona que sabe tocar y que sabe explicar con palabras lo que hace no hace nada porque sí porque si tú tocas solamente con temperamento o con carácter moviendo los dedos sin saber lo que hace puede levantarte un día con 20 años tocando muy bien pero a los 40 puede que no entonces todos hemos visto casos de estudiantes muy prometedores que con el paso de los años no han arrancado en su vida profesional más no han avanzado lo que se esperaba de ellos y probablemente sea por eso por una falta de planificación de su estudio y en su preparación tenemos que buscar practicar con calma con buen humor no desesperarnos para tener buenos resultados y si algo no acaba de salir todo bien lo mejor es aislar la dificultad y luego solucionarla como ya mencionábamos muy bien en la siguiente diapositiva aparece la escritora George Sand dice el verdadero modo de no saber nada es aprenderlo todo a la vez una obra pasa por diferentes fases hasta que sea interpretada y mientras se afianza la destreza y se memorizan los movimientos cada tramo incorpora mejoras y nuevas perspectivas se trata de un interesante proceso de construcción que se produce en nuestro interior y que una vez concluido es disfrutarlo disfrutado por el público y a pesar de la gran adversidad de la gran diversidad individual y de los diferentes enfoques en la manera de abordar el estudio musical parece existir bastante acuerdo en cuanto a la evolución natural que sigue el aprendizaje de una obra dos ejemplos pueden ser la actuación del cuarteto Casals en Canegui Hall o en Music Federal de Viena pues son para ellos son frutos de un cuidadoso proceso de estudio y de preparación cada obra trabajada pasa por diferentes etapas una fase inicial se lee la obra en palabras del cuarteto se genera una primera representación mental que incluye pues análisis formal la escucha de versiones el establecimiento de los arcos en este caso de digitaciones y el estudio individual y el primer contacto prepara el terreno para fases posteriores en la que se afrontan más concienciadamente las dificultades mediante estrategias consensuadas se toman decisiones tanto técnicas como interpretativas finalmente y antes de la actuación del público el cuarteto realiza una grabación de audio con el fin de ponerse a prueba evaluar los resultados e introducir mejoras pertinentes aunque esta fase de la grabación es muy útil y de hecho se ha usado mucho precisamente en este periodo de contingencia es bueno no realizarla hasta que la obra esté bien trabajada porque puede limitar nuestra práctica y nuestra motivación al comprobar demasiados errores debido a la inmadurez de la misma a nivel individual también los músicos activan una una maquinaria de estudio por ejemplo la solista María Rubio que es cornista pues bueno realiza un exhaustivo proceso de preparación que incluye pues el análisis de exigencias técnicas musicales de la obra y la puesta en marcha de una continuada e intensa práctica ¿no? es una una preparación como la que hablamos anteriormente y bueno la preparación de la actuación en público incluye aspectos como como la resistencia en el caso de los alientos del labio para aportar fiabilidad y garantizar su mejor rendimiento la visualización del concierto esto es importante usar nuestra imaginación para ambientar el contexto en el que vamos a tocar ambientarnos y esto puede ayudar a tener una sensación de control sobre la situación como hablamos ya tocar sin interrupción de principio a fin con la intención de entrenar la capacidad de mantener la atención este ejercicio es altamente recomendado realizarlo frente a un público entonces también es recomendable organizar nuestros conciertos con amigos con familiares que nos pongan en una realidad similar a las actuaciones principales otra propuesta de estudio pues para las actuaciones se puede componer de cuatro etapas con una fase de lectura el estudio específico de dificultades profundización y ampliación y mantenimiento y puesta a punto para la actuación es algo muy similar a lo que ya habíamos comentado podemos hablar ahora de las repeticiones en la siguiente diapositiva aparece un primate pues tocando como vulgarmente por ejemplo en algunas en una clase donde se ha sabido de algún profesor que ha comentado bueno pues cualquier primate a lo mejor puede tocar un instrumento durante seis horas y hacer bueno es una manera un poco así peyorativa pero hacer una ejecución musical ¿no? se le puede entrenar ¿no? como si fuera un ejercicio de adiestramiento y bueno la repetición la repetición es una de las estrategias de aprendizaje más utilizada por los músicos en el arte del piano Neuhaus habla de la importancia de la repetición y cita las más de cien veces que Franlis llegaba a repetir un pasaje difícil a veces no solo un pasaje un motivo una nota hacen la diferencia por otro lado hay que evitar el hostigamiento y que cada repitación se haga con gusto y en cuanto a generar tasco es bueno establecer pausas o cambiar de dificultad ya que repetir errores pasaje contención excesiva o imprecisiones solo conduce a agravar acciones defectuosas que después representan una clara interferencia en la interpretación entonces permanecer atento a la buena ejecución de las repeticiones resulta por lo tanto fundamental en relación a esto de las repeticiones el psicólogo Guy Claxton cuenta en su libro Aprender que el reto del aprendizaje continuo en la exhaustiva preparación del actor Anthony Hawkins celebre por su papel de Aníbal Letter en el silencio de los inigentes entre muchos realiza lo que realiza para sus papeles en ocasiones el actor es capaz de leer hasta 300 veces una sola línea al margen de emplear diversas técnicas neumotécnicas para facilitar el recuerdo la repetición estratégica y bien realizada puede contribuir enormemente a resolver problemas muchas dificultades motrices en estudios u obras se superan a través de la combinación eficaz de una velocidad adecuada de trabajo como mencionábamos de los tiempos rápidos junto con un número adecuado de repeticiones en la siguiente diapositiva aparece el gran director de orquesta Daniel Barenboin y nos expresa lo más importante para comunicar consiste en conseguir una relación permanente entre el aspecto emotivo y el racional entre la pasión y la disciplina entre el rigor y la fantasía teniendo en cuenta de que ninguna de las dos partes son suficientes por sí misma bien durante esta etapa la memoria genera un mapa interno de la obra en la que el orden de sus partes cobra especial protagonismo es la fase la fase de profundización la tarea de conectar elementos y darle sentido dentro de un tono de un todo global permite descubrir más y más aspectos de la obra y nuestra relación con ella y poco a poco se acerca el momento de ejecución y la mente anticipa la necesidad de tener presente y cuidar la secuencia entera necesitamos por tanto fortalecer la continuidad de las frases musicales e intentar con ellas los fragmentos específicos que hemos trabajado en la etapa anterior hay estudiantes que son capaces de como mencionamos de trabajar dificultades concretas con mucha eficacia pero en la actuación en público acusan la falta de un trabajo en unidades de mayor tamaño ya nos lo mencionaba Auer con el estudiante que no se queda que se queda en la etapa analítica en estos casos la mente ha ejercitado suficientemente el discurso musical y los enlaces de partes con otras son débiles y vulnerables en situación de presión es un poco riesgoso no establecer ese ensayo general de la obra entonces reiterar que tan importante es trabajar fragmentos reducidos como partes más amplias en la que la memoria ejercita las conexiones y la continuidad global una de los retos principales en esta fase consiste en ser capaces de mantener un buen nivel de calidad en los parámetros que hemos visto anteriormente parámetros sonoros corporal y mental con unidades que poseen mayor extensión y en las que las ideas musicales se van configurando con mayor sentido muy bien podemos hablar de la puesta a prueba entonces ya una vez que ya se ha puesto mucho tiempo en dominar la obra no solo hay que interpretar bien sino que hay que hacerlo en público una preparación para la actuación completa incluye la práctica de habilidades para manejar la presión de la que hablábamos en público y encontrar un nivel de activación que nos permita dar lo mejor a nosotros mismos el rendimiento de una obra que en las sesiones finales de estudio es alto puede tambalearse al ser interpretada en público por infinidad de razones las interferencias físicas tanto físicas como psicológicas llegan a restar muchos enteros nuestra mente sufre un verdadero estrés cuando sin la conviviente preparación psicológica pasamos del retiro de nuestro estudio al súbito contacto con el público para eso es importante visualizar la situación del concierto de la interpretación y lo que comentábamos tocar para amigos conocidos y no saturar en exceso los días previos a la actuación aprovechar y buscar la oportunidad de tocar nuestro repertorio en auditorios es una inversión a largo plazo ya que nos va a motivar a estudiar y a controlar el ambiente del escenario lo que lo que en el largo pues se considera como tener tablas ¿no? por último comentarles que completar el camino de preparación hasta llegar al escenario en repetidas ocasiones es lo que nos va a dar certeza para reforzar nuestro autoconcepto como ejecutantes y pensar que es una carrera de fondo en la que se suceden oportunidades de superación y de satisfacciones con esto terminamos esta charla muchas gracias esta es la bibliografía consultada que les recomiendo mucho la carrera del violinista aspectos fundamentales como tocar con éxito un concierto como superar la ansiedad escénica en músicos y el cuerpo del músico muchas gracias por su audición muchas gracias a usted doctor ha sido ha sido un paseo por cosas muy muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta para toda esta difícil pues este disciplina a la que nos enfrentamos yo tengo algunas algunas preguntas que surgieron a partir de pero pues quisiera primero preguntar al público si alguien del público tiene alguna pregunta algún comentario es momentáneo bueno en lo que se animan tengo algunas entonces como tenemos poquito tiempo le pediría que seamos concisos un poco en las respuestas no me quiero poner darwiniano pero tengo yo la impresión de que la disciplina tiene un poco que ver con nuestros orígenes la oportunidad que tuve yo de estudiar en Estados Unidos se me hizo muy obvio que por ejemplo las compañeras asiáticas eran las que más estudiaban llegaba uno a la escuela a las nueve y ahí ya se veía que llevaban horas estaban los vidrios empañados ahí del salón se iba uno a las once de la noche y ahí estaban ¿sí? y este y habemos pues países más más este más locochones más sabrosones en que probablemente tomamos la cosa más a la ligera ¿qué consideración tendría usted al respecto? pues sí evidentemente hay países a lo mejor que por tradición pues en el aspecto musical como o en el aspecto de disciplina han sido un poquito más férreos que otros ¿no? entonces esto hace que que tengan en la mente pues desde niño se nos va grabando un poco se nos va educando y y quiera que no la la influencia también del entorno no sólo del país sino del entorno familiar que tenemos que es el que 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 junto con el medio ambiente pues hace que hasta los 14 años pues fijemos una personalidad una forma de ser y y que tiene que ver mucho con todo lo que hemos percibido durante esos primeros 14 años de vida y en el caso de estos de estos asiáticos o pues desde muy niños pues se le somete a esa a esa disciplina un poco discutible ahí el hecho de que el niño no puede no tiene a lo mejor esa esa voluntad siempre de de hacer o de llevar a cabo esa 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 la profesión de músico por ejemplo o la de deportista entonces de alguna manera está un poquito como inducido obligado a llevar esta esta labor pero si si no cabe duda que que depende un poco del del país y también del contexto familiar muchas gracias ahora esta esta desgracia del celular que que vivimos en la modernidad pues desafortunadamente no solo se va hacia los alumnos de música sino hacia los músicos profesionales o sea uno ve en los ensayos de las orquestras profesionales que cuando el director para para dar una indicación pues dos tres compañeros sacan el celular para ver su whatsapp no entonces este en 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 muy corto que el consejo daría para que nos alejáramos de la música del celular cuando estamos haciendo música bueno entra dentro de lo que hablamos de la disciplina de del querer hacer las cosas bien y obtener buenos resultados con ello y y la mejor solución es en momentos de trabajo poner el celular en mudo o de plano apagarlo y es una forma de respeto también a a los a los compañeros y y a nuestro propio trabajo esa es la solución pero tiene que nacer del propio individuo cuando no nace es difícil ya imponerlo por obligación sobre todo cuando se trata de adultos y con los estudiantes pues inducirlos también invitarlos a que a que no hagan uso de los dispositivos en clases y este tipo de cosas muchísimas gracias y hablaba bueno de la necesidad de estudiar horas y la y luego el problema que existe en las en las escuelas profesionales de música es que hay varias asignaturas y evidentemente para cada maestro su asignatura pues es la más importante entonces ustedes por ejemplo en Monterrey cómo hacen para tener lograr un balance es decir bueno todo es importante pero ciertamente la materia de instrumento es más importante que la materia de pues para no hay susceptibilidad es para la materia de de presencia escénica ¿no? por así decir ¿no? ¿cómo hacen ustedes? ¿hay o se da de manera natural? es difícil pienso que que a lo mejor habría que aclarar esto es clase aclarecer un poquito de esto desde un principio definirlo más en los planes de estudio de alguna manera porque es cierto que se da esta problemática de que de que a lo mejor la carga de las asignaturas por ejemplo en mi carrera la desarrollé en España entonces se habla de asignaturas complementarias ¿no? entonces realmente ese término acuñarlo muy bien para que no se preste a confusión y que y que porque esto también va a permitir que que la carrera principal donde va enfocado el alumno pues pues pueda luego tener mayor éxito la cuestión de que porque cualquier orquesta pues tiene pruebas donde donde tienen que demostrar sus habilidades y y no cabe duda que que enfocarse un poquito más en en esto pues pues le va a dar mejores opciones de de poder cubrir un puesto en una orquesta o un concurso o algo algo similar muchísimas gracias ahora bueno pues yo encuentro una una paridad entre la profesión de músico y la de deportista deportista profesional a mí me impresiona mucho ver por ejemplo los concursos de patinaje artístico cuando cae la patinadora por alguna distracción ella sabe que ya se acabó la medalla es decir una caída significa estar fuera del podio y sin embargo se paran y con una sonrisa siguen haciendo su aunque por dentro estén destrozados si entonces no sé usted si si también encontrará una paridad en el músico de que de pronto un tropezón importante en el concierto y y no pasa nada seguimos adelante que que opinión tendría usted ahí la verdad me parece un fantástico ejemplo yo la verdad siempre les comento a mis alumnos de que es como en el discurso uno puede se le puede trabar una palabra decir alguna palabra que no existe o no sé tener un tropiezo y simplemente continuar con el discurso entonces hacer hincapié en esto del discurso y y de que por eso es tan importante eso también de que a veces bueno yo me acuerdo en la época de estudiante de que no pues fulano y tal pues no no practica pasajes nada más toca y entonces está un poquito mal visto el hecho de tocar la pieza de arriba abajo como decimos y es importante esto también para para ensayar pues sí la posibilidad de que siempre va a haber tropiezos pero de de que el discurso no acabe en el caso de la patinadora pues hasta que no termina su ejercicio pues no 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 por una caída se desanima sino simplemente esboza una sonrisa y adelante hasta terminar el ejercicio sí me parece muy buen ejemplo muchas gracias nos habló usted de la magia que se detona de pronto a veces sí a veces no en una presentación pública usted es español entonces este término del duende le puede ser a usted este familiar con esta cosa del flamenco que si estuvo el duende presente o no nos podrá hablar porque sería muy bonito escucharlo a usted describir un poquito esto del duende que si hubo duende o que si no llegó el duende ah sí 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 por ejemplo bueno todo en el en el flamenco por ejemplo es es encantador oír hablar a Paco de Lucía por ejemplo de Camarón ¿no? que era un gran cantador de flamenco del duende que tenía él era un un creador y por ejemplo pues ese encanto esa naturalidad que con la que se desenvolvía en el escenario y que entraba en conexión directa con con el público pues eso es el duende ¿verdad? ese encanto esa facilidad de de comunicar y esa gracia que que bueno que que si bien se puede desarrollar también hay no sé como un aspecto quizás que viene un poco innato puede ser también puede ser de motivado por la por por la vocación también que uno tiene por la profesión ¿verdad? y es cuando de pronto alguien no se contiene y grita ole ese sería y que ya salió el duende así sería más o menos exactamente sí es como la emoción la emoción que que imprime de que como un partido de fútbol ¿no? cuando todo el mundo se levanta cuando hay un gol esa emoción ese ese fíjese que ayer tuvimos un recital muy bonito de música venezolana de Andrés Palmar que es un es un portento en la mandolina y tocando música venezolana entonces pues todavía sigue siendo en el marco de la pandemia entonces había nada más 15 personas de público y hubo un momento en que los que estaban del público ya no se aguantaron y se pararon y se pusieron a bailar todos eran venezolanos ¿no? y hubo un momento en que ya dijeron ya se pararon y se pusieron a bailar porque no podían soportar más estar ahí sentaditos escuchando ¿no? entonces también podría ser también que hay una esencia volviendo a las nacionalidades podría ser que hay algo algo ahí interesante y una última pregunta y bueno voy a ser yo muy cauteloso con mis palabras fíjese que había aquí en México una maestra en el Conservatorio de Morelia que todos quisimos mucho y fue importantísima porque hizo generaciones de músicos muy importantes la maestra Gela Dobrova que en paz descanse y que fue pues una persona íntegra como persona y como artista y como maestra sin embargo ella era el caso del maestro que hacía que sus alumnos salieran así llorando de la clase porque les decía ¿sí? este les decía hasta de lo que se iban a morir y no por no por sádica sino en una cosa y entonces sucede una cosa curiosa que que se empezó a dar el fenómeno que mientras más maltratados se sentían los alumnos sentían que estaban como desquitando más como que estaban por buen camino es decir es un ejemplo tal vez un poquito extremo pero de ese maestro que uno busca que lo lastime para decir no pues estoy bien ¿no? porque con este voy a clase y salgo así con ganas de suicidarme ¿qué tendría usted en consideración? La verdad en lo personal yo no yo no comparto mucho esa esa opinión de de que de que digamos el maltrato haga que te superes y que porque por lo que yo he podido comprobar también a lo muchos se quedan en el camino muchos muchos estudiantes que podrían haber sido músicos a través de un de un trato así un poco no sé como un poco alentador digamos pueden que se queden en el camino y los que y algunos otros salvo que que sean casos excepcionales donde el trato es diferente a veces he podido comprobar un poquito en lo personal que inseguridad a la hora de salir al público que al fin y al cabo es la inseguridad por el alto nivel de de a lo mejor de presión que presión que se ejerce sobre sí mismo ¿no? entonces yo creo que es importante también establecer un balance como hablábamos acerca de los de de los comentarios negativos que tenemos hacia nuestra ejecución lo que hablamos de la infravaloración eso es muy importante ese estudio de de la infravaloración de de siempre estar motivados es una carrera muy larga y y también no debe no debería una carrera tan bella entorpecer también en el plano personal de de bueno sentirse sentirse menos o o tener poca poca iniciativa de salir al público por el miedo al error en fin es un poco pero bueno es una versión es una interpretación personal que yo hago doctor pues muchísimas gracias mire a nombre de la universidad autónoma de querétaro de la secretaria de extensión y cultura universitaria del doctor eduardo muñoz rojas y de un servidor pues le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros a nuestro respetable público también les agradecemos que han estado atendiendo pues esta conferencia que dejó los puntos sobre las IES y bueno pues un último mensaje de usted para despedirnos que Dios lo bendiga doctor y estamos pendientes para esperemos que la próxima vez sea ya presencial y si no pues estas cosas nos permiten seguirnos viendo sí pues muchas gracias a ti doctor Alonso por la invitación a la universidad de Querétaro por toda esta esta atención tan maravillosa y de igual forma espero que más adelante pueda ser de manera presencial y pues nada más alentar a los muchachos a que continúen con su estudio de una manera alegre fluida desenvuelta que no y muy importante conservar esa mente fresca de cuando y esa ilusión de cuando uno inicia esta carrera que la inicia con todas las las ganas y la alegría que no se deje un poco llevar por momentos difíciles como los que hemos vivido de la pandemia o situaciones familiares que siempre esté el ánimo y la motivación bien alta para seguir superándonos y muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias a todos que tengan muy buen día y estamos en comunicación buen día muchas gracias hasta luego un saludo un saludo Gracias.